Un médico que atiende a pacientes con COVID-19 en la cárcel del Espinal Tolima habría sido discriminado por la administración del conjunto residencial donde vive. En un oficio le sugieren mudarse debido al riesgo que representa. El alcalde y el director de salud del Espinal expresaron su apoyo al galeno. El nuevo caso de discriminación se registró en el conjunto residencial Balcanes del Vergel II. La administradora y el presidente del Consejo de la Administración a través de este documento le sugirieron a uno de los residentes, el médico Andrés Trujillo, abandonar su residencia temporalmente ya que trabajaba en el centro penitenciario del municipio del Espinal donde hay 574 casos de pacientes con COVID-19. Me notificaron de manera a modo de sugerencia poder realizar el cambio de vivienda teniendo en cuenta la profesión que estoy ejerciendo actualmente y además de esto la responsabilidad y el riesgo de contagio que tengo. Sin embargo, la postura de este médico es que seguirá viviendo en el conjunto ya que ha manejado los protocolos y allí vive junto a su familia. Lamentablemente es algo muy triste que por diversas situaciones, por el temor poco fundamentado o infundado de algunas personas, se opaque la profesión. Y agregó que por el momento no ha recibido ninguna rectificación por parte de la administración frente a esta sugerencia. Tampoco he recibido alguna nota de aclaración o solvención de dicha carta que fue citada en representación de la administradora del conjunto y el presidente del consejo del mismo. Situación que dejó concernado al profesional quien asegura que hace menos de tres meses sus vecinos lo felicitaban por la invaluable labor que adelanta salvando vidas.